En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir los informes anuales de impuestos sobre la nómina. Así que aquí vamos a entrar en los informes de impuestos sobre la nómina para el informe anual, y el formulario que utilizaremos para el informe anual de impuestos sobre la nómina será el formulario 940, por lo que es importante mantenerlo como probablemente donde queremos comenzar. Va a ser la década de 940, por lo general, la declaración anual de impuestos sobre la nómina. También podríamos enumerar los otros tipos de informes que se reportarían a fin de año, que, por supuesto, serían el W3 y el W2. Y eso es para mantenerse separados. Queremos mantener esa oposición del 941 para que sea fácil confundirla. Los 940 se informan trimestralmente, y luego el formulario 940 va a ser el formulario anual. También podemos tomar de nuevo, de los W2 y los W3 como formas anuales. Pero esos son los confusos que podemos confundir fácilmente, porque piensas que el 940 siendo el número anterior a los 940 se haría antes que los 940, o al menos así es como lo haría yo, creo que a veces. Pero ese no es el caso. Primero hacemos los 940 y luego hacemos los 940 a fin de año. Entonces, el 940 es diferente del 941, por lo que los 940 son los principales grandes. Esos se encargan de los grandes impuestos, que son el Impuesto Federal sobre la Renta, la Seguridad Social, tanto la parte del empleador como la del empleado, y Madecar, tanto la parte del empleador como la del empleado, mientras que el informe anual, el 940, solo se encarga del impuesto FUTA. Y realmente lo que eso significa es que es el IRS. Creo que es un poco de lástima si dicen que solo hay que declarar este impuesto porque es más pequeño anualmente, una vez al año, en lugar de trimestralmente, cuatro veces al año, lo cual es bueno, pero no lo son, así que no son lo mismo. Realmente no están relacionados con el 940, el 941, el 942, totalmente diferentes tipos de impuestos que se están calculando allí. El cálculo para el 940 nos va a dar las ganancias totales. Y por lo general, se trata básicamente de las ganancias totales totales, que no se reducen por cosas como un plan 401, K, donde normalmente se ponen las ganancias totales en el FUTA. Y luego vamos a restar de eso, y este tipo de cálculo divertido, las ganancias que están por encima del límite de 7000 pesos, el límite máximo, que nos dará la cantidad de ganancias que son ganancias de FUTA, ganancias que están hasta el límite de 7000 ahora este es un cálculo gracioso, porque, ya sabes, el 700, 700, como tope, es bastante bajo. Lo que significa que vamos a contar, vamos a incluir en la comida en el cálculo, los salarios de cada empleado hasta que alcancen los 7000 y luego no vamos a incluir ningún salario en nuestro cálculo después de que superen los 7000 después de que superen el tope. Lo gracioso de esto es que casi todos los empleados llegarán a 7000, así que FUTA, cuando se mira, cuando se calcula, cuando se trata de encontrar de dónde vienen los salarios, por lo general todos vendrán, o en su mayoría vendrán, principalmente del primer trimestre o de los primeros meses, y luego FUTA bajará constantemente, porque un grupo de los empleados alcanzará el tope. Así que, en esencia, casi todos los empleados suelen llegar a FUTA en algún momento del año. Entonces, cuando informamos al final, las ganancias de FUTA a menudo serán como el número de empleados que tenemos multiplicado por 7000 veces el límite. La única razón por la que no lo serían es si o algunas razones por las que no lo serían, puede haber más. Pero las pocas razones por las que no serían razones comunes serían que si un empleado sólo estuvo empleado durante unos meses y nunca, no llegó a 7000 antes de ser despedido, o si estaban empleados hacia fin de año, como en diciembre o algo así, y no llegaban a los 7000 allí o algo así. Entonces, ese va a ser un número mucho más bajo. En otras palabras, los alimentos a la renta imponible. La renta imponible será mucho más baja que cualquier otra renta imponible, mucho más baja que la renta bruta, la renta total, la renta de la seguridad social o la renta de Medicare o la nuestra, por lo que va a ser mucho más baja. Entonces tomaremos eso y lo multiplicaremos por la tasa, que es el .6 o el .6% actualmente. Ahora, esa va a ser una tasa práctica en este momento, porque se basa en si se han hecho o no pagos estatales. Por lo tanto, el FUTA estará vinculado, de alguna manera, al impuesto estatal de desempleo de Ceuta. Y eso es inusual, porque por lo general dejamos que los estados hagan lo que quieran para sus propios impuestos. Y son soberanos de alguna manera, pero la ley FUTA de alguna manera vinculó, básicamente vincularon los impuestos UTA diciendo, bueno, si el estado pone un impuesto a Ceuta, entonces cobraremos menos. Básicamente, obtendrás una deducción. Se puede tener un impuesto FUTA menor, que básicamente obliga a los estados a implementar algún tipo de impuesto ZUTA. Así que casi todos los estados tienen un impuesto de Ceuta de alguna forma. Por lo tanto, aunque nos concentremos en FUTA, debemos pensar en Ceuta al considerar los impuestos federales porque existe esta exención. Entonces, cuando ves la tasa para FUTA, para fines prácticos, actualmente es como una tasa realmente baja, como 1.6%, pero a menudo verás una tasa más alta basada en la idea de que es una tasa alta, a menos que pague ZUTA, que casi todos los estados tienen, y por lo tanto usted paga la tarifa más baja. Así es básicamente cómo funciona. Luego va a haber algunos tipos. Ese es básicamente el cálculo de la responsabilidad. Ahora, si usted, por cualquier razón, no se pagó ZUTA, entonces es posible que tenga, es posible que tengan que pagar más FUTA. Así que también habrá eso en la forma anual. Y luego este es un formulario de información de nuevo. Así que ya deberíamos haber pagado FUTA. Por lo tanto, cualquiera que sea la responsabilidad, también debe coincidir con lo que ya hemos pagado al gobierno. Por lo tanto, esta debería ser una declaración de información similar a nuestra declaración 1040, en la que, al final del año, informamos nuestras ganancias, calculamos el pasivo y, con suerte, ya lo hemos pagado. Y luego, con suerte, pagamos un poco demasiado, y vamos a obtener un retorno de vuelta. En este caso, no vamos a pagar un poco de más. Deberíamos haber pagado exactamente lo que debería ser, porque es un impuesto fijo fácil de calcular, fácil de declarar para nosotros, fácil de retener para nosotros, o no lo retenemos aquí, fácil de pagar para nosotros. Así que debería ser exacto. Y luego la segunda página del 1040 se inclinará, o el 940 normalmente tendrá un desglose de cuando ocurrió la comida de pasivos, ¿qué? ¿En qué barrio sucedieron? Y, por lo general, serán principalmente si tuvimos un año completo de ganancias en el primer trimestre, luego tenemos los formularios W2 y W3, así que, por supuesto, estamos más familiarizados con el formulario W2, el informe final del año en el W2, que incluye nuestros salarios del impuesto federal sobre la renta, nuestras retenciones de impuestos federales sobre la renta, nuestros salarios de impuestos del seguro social, nuestras retenciones de impuestos del seguro social, nuestros salarios de impuestos de Medicare, nuestras retenciones de impuestos de Medicare. Entonces, en términos de salarios, entre los salarios del impuesto federal sobre la renta, los salarios del seguro social, los salarios de Medicare, todos se basan en nuestros ingresos brutos. Pero podría diferir, y a menudo diferirá, porque los salarios de FIT en el cuadro 1 del impuesto federal sobre la renta, lo que realmente usamos para completar nuestro formulario 1040, para los impuestos federales sobre la renta, por lo general, es más bajo en algunas cosas, incluido el plan 401k. Así que eso va a ser disminuido por el plan 401k, que puede ser significativo, y posiblemente un plan de cafetería. Así que caja 1. Así que sabes que el número no es, a menudo no es el más preciso para ver cuánto gana realmente alguien. La casilla 2 son las retenciones. La casilla 3 es para el impuesto federal sobre la renta. La casilla 3, creo, va a ser los salarios de la seguridad social, y esos van a ser, podrían ser más bajos de lo que se podría pensar para los ingresos totales, especialmente si tienes una persona de altos ingresos, alguien que gana más de 100 y unos mil, porque pueden alcanzar el tope. Y si alcanzan el tope, entonces se detendrá en el tope, y esas son las únicas ganancias que se informarán. También puede diferir de las ganancias reales. Si hay un plan de cafetería o algo que reduciría las ganancias, entonces eso será al lado de eso, tendrá las retenciones del seguro social, la cantidad que se toma del seguro social que se toma de los cheques de pago para el seguro social solo la parte del empleado, sin embargo, no la parte del empleador. Entonces tendrá los salarios de Medicare por debajo de los que probablemente serán los salarios más altos en el formulario W-2. Y podrían ser aún menores que la compensación total, las ganancias totales, por algo así como un plan de cafetería. Y luego tendrán las retenciones de Medicare en los W-2. Finalmente, tendrá el W-3 que, en esencia, es solo un resumen de los datos en el W-2, por lo que si tuviera que agrupar, agrupe a todos sus empleados en una bola de empleados o un empleado grande. Persona, entonces los salarios para todos ellos serían lo que el W-3, en esencia, representaría. Lo que significa que los salarios de la caja 1 serían la suma de los salarios de la caja 1 para todos los empleados. Las retenciones de la caja 2 serían la suma de todas las retenciones del impuesto federal sobre la renta para todos los empleados, y así sucesivamente. Así que esos van a ser los principales informes que tenemos a finales de año, el 940, el W-2 y el W-3. Obviamente, el 941 se haría trimestralmente, y tendríamos que hacer el último trimestre a finales de año, y eso va a ser informar el gobierno federal. Eso va a informar las retenciones de impuestos federales sobre la renta, eso va a informar el Seguro Social y Medicare tanto para la parte del empleador como para la parte del empleado. Y luego tenga en cuenta que podemos vincular algunos datos de los cuatro trimestres en el 940 con el formulario W-3 en particular.